hola a todos y bienvenidos a su canal todos reparaciones en el día de hoy vamos a mostrar una de las digámoslo así uno de los errores más comunes en cuanto a la válvula de liberación esto pues cumple la misma al mismo tiempo la función de cheque ya que el aire entra por aquí el aire entra por aquí producido por el cabezote en este caso estamos mirando un compresor que tiene un motor de cinco caballos y un cabezote de tres pistones 1 2 3 bien entonces al llenar al empezar a funcionar este va conduciendo el aire por este tubo de cobre llega a nuestra válvula de cheque ingresa el aire pero no permite que el aire retorne cuando el compresor que termina su llenado el automático que tenemos aquí es éste este es el automático este va a levantar aquí tenemos exactamente ahí tenemos bien esa palanca está esta va a hacer que se desconecten dos líneas las líneas perdón de corriente y el compresor se apague al completar el llenado de aire una vez ocurre eso aquí en esta parte en esta parte de nuestra válvula voy a quitar este pusimos este pequeño tapón ahí aquí va a liberar el aire en este caso pues la quitamos aquí libera el aire que queda ojo este aire es el que queda aquí en la tubería de cobre liberando el poco de aire que queda por este lado bien y es ahí cuando el compresor termina su llenado y libera la presión que queda pero esa presión queda es aquí sí en el caso de nuestro suscriptor que fue quien nos dio la iniciativa para este vídeo el aire se sigue votando ya eso tiene que ver eso quiere decir perdón que la válvula de liberación está dañada y lo que está haciendo es retornar el aire y esto obviamente es muy pero muy dañino porque porque al retornar el aire otra vez él va a retornar también por la tubería de llenado y es lo que va a lograr aquí es romper los anillos de los pistones obviamente haciendo frenar el motor al momento del arranque por eso hay motores por ejemplo este lo movemos muy fácil entonces por lo general cuando hay este retorno de aire los el motor se pone bastante duro ya que está retornando al aire y está haciéndolo frenar y eso también para que tengan en cuenta qué la tubería de llenado comienza a recalentarse más de lo normal por lo general él se calienta claro por la fricción del aire al pasar y obviamente pues el motor se va a calentar y el aire lo va a enviar caliente también esa es la razón por la que estos válvulas de retorno se anti retorno perdón se les daña el empaque bien entonces pues obviamente no son eternas no en algún momento se tienen que dañar y entonces ahora vamos a mostrar de cuál de qué es lo que le estoy hablando entonces qué pasa por qué siempre va conectado aquí con el automático bueno muy sencillo porque al momento de llenarse entonces si lo dejamos sin si le dejamos la válvula de liberación libre pues lo que va a hacer es que va a escapar todo el aire por ahí entonces lo que hace es que se va llenando y en el momento en que termina de llenarse hace la liberación del aceite de perdón del aire entonces voy a tapar aquí y vamos a aprender el compresor para mostrar que debe funcionar bien entonces si ustedes por ejemplo quitan la manguerita que va aquí en el rehenes en este en esta parte de la válvula de liberación y está botando aire deben cambiar la válvula o el cheque porque si no va a dañar si o si el cabezote y también el automático va a sufrir ahí así que bueno vamos a aprender el compresor bien entonces aquí ya prendimos el compresor y vamos a estar pendientes para mostrar lo que es la liberación de la presión bueno recuerden que estos estos aparatos deben cambiarse regularmente no son eternos bien entonces aquí una vez que cargó voy a liberar aquí ahí se alcanzó a escuchar un poquito de aire este esta válvula está bien calibrada está bien y listo ya les dije les recuerdo si al momento de retirar la manguerita de aquí empieza a botar aire significa que la válvula antirretorno está dañada entonces no siendo más sonrían de la vida y sean felices